Más papás, seguimos celebrando este día tan especial con este bogotano que de niño quería ser bombero. Es un hombre sociable, conversador y hogareño, apasionado por el cine y por el medio ambiente. De espíritu aventurero, disfruta escuchar rock y tocar la batería. Le gusta cocinar y su comida favorita es la que él mismo prepara. Y en su rato es libre, le gusta manejar drones y salir en bicicleta. También leer y viajar en familia son planes favoritos. Por estos días lo vemos como Gabriel Guaqueta en Esmeraldas. Le damos un bravísimo, como siempre, a Gustavo Angarita Jr. y aquí está en Esmeraldas. ¿Con quién estaba hablando? Escúltenme. ¡Maldita perra! ¡No aprende! ¡No aprende, maldita graciada! ¡No aprendió, no! ¡No aprendió su lección! ¡Cúltenme! ¿Con quién estaba hablando? ¡Cuéntame! Octavio Guerrero esperando. ¡Bravísimo! Gustavo Angarita, qué mejor forma de entrar. ¡Pero sacaron lo peorcito de mí! ¡Papá, mamá! ¡Arrancamos pero de lo peorcito! ¡No! ¡Maldita graciada! ¡No, lindo, no! ¡Felicidades del padre! ¡Buenvenido, Gustavo! ¡Felicidades del padre, hermano! ¡Muchas gracias! ¡Un invitado! Oye, no, qué imagen, ¿no? No, pero es que, mira, la descripción del personaje, peligroso, estúpido y ambicioso, tremendo. Gabriel Guáqueta, en esta tercera saga ya de Esmeraldas. Terrible, sí, ¿no? Pues no, ni Esmeraldero, ni Coquero, ni, yo no sé, o sea, qué cosa, de verdad, la violencia en este país ya es demasiado estúpida. O sea, es que tú esté poco gente haciendo daño. Bueno, y esa es la responsabilidad de uno como actor, como asumir un personaje de estos con esa crueldad, pues que toca hacerla. Claro, claro. Y pues sí, por eso considero que sí, es un personaje estúpido. Sí, y son personajes que lamentablemente son extraídos de la vida real, de una situación que se vivió en el país, que se vivió de manera muy fuerte hace algunos años y que se está mostrando ahora a través de Esmeraldas. Entonces, anécdotas dentro de la grabación, eso ha pasado de todo, hubo hasta fantasmas. Pues sí, pues sí, no, sí, no, es que Tensa es muy bonito, entonces buscábamos fantasmas y todo por allá, no hay ría. No, no, de verdad, eso por allá daría un chimbilado, alguna cosa por allá del cementerio, porque escuchamos con Armando Gutiérrez una respiración. Pero fue verdad, en serio. Así. Qué miedo. Debe ser un chulo gigante por ahí durmiendo, pero no queríamos averiguarlo. Nos fuimos rápidamente de ahí. Él dice que vio una sombra que llegó, porque estaba Orlando Valenzuela tocando guitarra. Pero estaban, ¿qué? ¿En la noche? En la noche, descansando, buscándonos lo que nos habían perdido. Porque es que, bueno, realmente es un pueblo muy hermoso que uno tiene que visitar, es como Villa de Leyva, pero no va a nadie, que es la maravilla, está solo eso, íngrimo. Entonces, irá se me dio. La música que te pusieron. Estamos asustando a nuestro invitado. Yo a gusto es que me acompañaba también en las vueltas, debe estar muerta del miedo. Tenemos un parche que se llamaba el Scooby con Gracie Rendón, sí. Ajá, ¿y entonces? Uy, sí, no, bellísima. Y muerta del susto, así temblando, íbamos a visitar el cementerio y se prendía de repente una luz. Cuando entrábamos, era un bombillo que estaba como flojo ahí, pero justo cuando entrábamos, se prendía y se pagaba la luz. Pero ustedes, ¿qué iban a hacer al cementerio? Pues nada, dar vueltas por ahí, ¿qué más? ¿Qué más? No hay centro comercial, no hay cine, el villar está lleno. Bueno, y les gustan las emociones fuertes de estos hombres. No nos gusta tampoco tamoar mucho, entonces, nada, ahí, debe ir para el cementerio y de pronto sale algo interesante del cementerio. Y ahí les quedó la anécdota. Pero disfrutaste haciendo el personaje... Sí, el pobre Juan Pablo Acosta no podía, el que hace de mi secuad, ¿no? Sí, sí, sí. Él se podía morir del susto, él sí entraba en pánico, terror cuando íbamos a hacer esto. A vuelta y después se puso de moda todos, empezaron a copiarnos. Nosotros somos el grupo escubido original, ¿no? Pues si acaso alguien se viene a quejar, ¿no? Lucho Velasco viene a decir, no, no, yo no, otros fuimos los inventores. Lucho Velasco. Oye, más alegras que pasaron. No, 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 y asustados y todos miden dos metros. Claro, todo el mundo pegaba a mí. Bueno, vayan, garita para el frente. Y yo, no, por favor. Oye, Gustavo, grabasteis también en la selva. Creo que hubo accidentes también. ¿Qué pasó? Ah, bueno, sí. Este negocio de la actuación es sangre, sudor y lágrimas, definitivamente. Y sangre porque me quedé clavado contra un limón en una de esas carreras y he engarzado ahí una cortadita. Pues no fue fea, pero sí, ¿no? Ahí su mertiolat y sus cositas tocó poner. No tengo idea de que los actores no... Y obviamente sudor porque corra todo el día, fueron como dos días ahí metido en el río, corriendo entre el monte, entre bichos, el río ahí al lado de Tenza, no me acuerdo cómo se llama ese río, bien bonito, cristalino, limpio y todo. Pero todo el día ahí metido uno en el río. Claro. Encogido ya. Sí, encogido, además con la ropa puesta y todo. Pero fíjate que esas son las cosas chéveres que a mí me gustan y que yo creo que pagaría por hacer porque me encanta actuar y esos momentos de acción, corra para acá, corra para allá, el dolor en los pies. Claro. No lo sientes. Y todo esto se disfruta también por los amigos, por los compañeros que también hoy están aquí en Bravísimo para felicitarte. Va, qué rico. Mi hermano, le deseo un feliz día del Padre de corazón. Se le extraña y se le quiero mucho. Nos vemos en estos días que voy para Colombia para darle un abrazo muy grande porque lo extraño mucho. Saludos a la familia. Chao. Hola, Gus, pues que este sea una oportunidad para mandarte un saludo muy grande. Un abrazo a ti y a tu familia. Y feliz día al Padre. Son bonitos. Mis amiguitos del colegio son hermosos. Tocamos una parte sensible, que es la parte de la paternidad, Gustavo, que a ti, a todos nos cambia. Pero, o sea, para ti es un tema bien especial. Además porque te tocó en alguna época como papá y mamá, tu esposa estaba trabajando mucho. Y sigo siendo papá y mamá. Sí. A mí me gusta mucho eso de ser mamá. Sí, a veces me toca encargarme de las cosas de la casa, cocinar, que por eso es que me gusta cocinar, ¿no? Eso lo vine a asumir y bueno, y me gusta jugar. Entonces esa parte de estar con los niños entonces es rico porque entonces creo que yo soy el que los desordeno a ellos y los friego y los puyo a que juguemos y todo. Parte de esos juegos también, de ahí nació un taller que yo estoy promocionando que se llama Spaghetti 3 Minutos, que es de cine con niños, porque lo hice a través de mis hijos, el experimento de coger una cámara y sentarnos a hacer una película improvisada y jugar a eso y entonces, claro, los niños quedaban maravillados y luego la editábamos y luego hacíamos música, hacemos de todo. Entonces yo dije, con los niños quiero practicar eso. Entonces a mí me gusta trabajar con niños, pues por el amor que le tengo a mis hijos. A partir de eso a mí me gusta trabajar mucho con niños. Tienes dos, ¿no? Gustavo, Santi, 18. Santiago, 18, 17. 17. Y Belén. No, no, 17. 17, Miguel, no me toques las cifras. Belén, 11. 11, sí. Bien, bien, los datos. Pues están aquí. Ah, no fregues. Sí. Sí. Aquí están. ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¿Están llegando? ¿Están los collitos? Ahí los tienes. Ahí los tienes. Mira. Ahora sí nos tocamos la fibra. A ver, hermanito. Pasa por acá. ¿Viste? Mira, te lo dije. Sí. ¿Viene de altura? De tal palota la astilla. Belén. Bien. Bueno, ¿qué tal? Vengan, siéntense. Todos en familia, relajados. Pero si se quedaron allá profundos. Pero imagínate. Y se levantaron. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué más, Santi? Bien, bien, sí, señora. Belén. No, pero ellos son... Es que al cabo a ti, así grandotes. Salimos en una foto hace poquito en una revista. Sí. Y decían, parecen hermanos. Pero totalmente. ¿No es cierto? Igualitos, sí. Esa paternidad tuya a los 14 años fue tenada. Tenada, tenada a los 14 años. ¿Ahí cuadramos cuenta? Tienes tres y medio. No, la verdad, sí, muy peladas, pero felices. Tengo preguntas para ellos. A ver, ¿cómo es papá? Así de puertas para adentro. ¿Cómo? ¿Cómo es papá? ¿Cómo es papá? ¿Cómo se comporta papá en la casa? Pues, cuando no está mamá, algunas veces es un poco exigente. Por lo que nos hace, algunas veces, ayudar en la cocina o limpiar la casa o cosas así. Pero está bien, porque él cocina. Si él cocina, tenemos que ayudar también para fregar los platos, ¿no? Tati, ¿cuándo lo has visto realmente bravo? Que ya dijiste, no, ahora sí, papá se salió de los chiros. Aparte de esmeraldas, que ahí lo vemos cada día. Ahí está bien bravo. Y arrancamos bien, ¿no? Aparte de esmeraldas, realmente bravo. Lo vi el fin de semana pasado. Uy, bien, me gusta anécdota. Estaba frustrado porque tenía que entregar un pedido y no encontraba la billetera. Tenía que ir a Cajicada y no encontraba la billetera. Estaba totalmente frustrado. Estaba, pero histérico. Y resultó que la billetera estaba al frente del equipo de sonido. ¡Ah, carajo! No me la deja siempre. Sí, no, era peor que en esa escena. Sí, yo creo que era peor. O sea, ahí era su cajito. Ahora hablen algo bueno. Bueno, venga. Hablen algo bueno. Estamos en la tele. Venga, sí, algo positivo. Algo que os encanta de eso. Me gusta cuando él cocina. Pues él cocina muy rico. ¿Qué hace rico? ¿El plato favorito así? Pues no sé. O sea, no sabría cómo decirte por lo que como todo me gusta. Ah, todo, todo está rico. Para mí sí. Solo hay un plato que es el top. Top de él. Serían las costillitas barbecue. Gustavo, hay que invitar un día a esto. Son magníficas. Ahí están de paseo. Muchas gracias. ¿Ese paseo fue donde? Mira, estamos viendo fotitos como de paseos. Gustavo. ¿Dónde es esa foto? Esta foto, creo que es en la laguna del Neusa, si no estoy mal. Si no, está muy chiquita, no la veo. Sí, es en el Neusa. ¿Pues de montar parche, de iros de excursión? Es que nos gusta mucho acampar. Nos gusta mucho viajar e irnos a aventura. Entonces, si no estamos fuera del país, que nos gusta mucho, nos gusta realmente conocer Colombia. Y ya podemos decir que conocemos los cuatro puntos cardinales de Colombia. Hace poco completamos precisamente el Pacífico colombiano, que no lo conocíamos. Llegamos a Buenaventura y estuvimos allá en Ladrilleros. Duro, ¿no? Está duro y les mando un abrazo. Yo los quiero muchísimo a todos mis amigos allá de Ladrilleros. Es increíble. Chaco. ¿Dónde fue que nos quedamos? La otra playa, la que está al lado de Ladrilleros, que nos quedamos más allá. ¿Cuanchaco? La Barra, La Barra. Muy linda La Barra, la gente de allá hermosa, preciosa. Y hay que apoyar el turismo colombiano. Ese fue el punto cardinal que nos faltó conocer. Y ya vemos esto a los llanos orientales. Estuvimos hace poco en el Amazonas. ¿Qué he dicho en el Amazonas? Estuvimos en la Guajira. Y nos gusta así como lo más natural y lo más autóctono posible.